¡Aplausos! 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 y con San Lujo a Pontriana. Que dormiendo me cobré en la mitad de la rama y no me va a desalí con San Lujo a Pontriana. Navío con fuerte seda, con carne verde la cara, el lunes por la mañana a mi vieja y meña. Lo mismo me da cuando he tratado de esos caminos que me va a vender el calor y el frío. Lo mismo me da cuando he tratado de esos caminos que me va a vender el calor y el frío.